Gallardo, gol! Gol, argentino! Marcelo Gallardo, Argentina 1, Honduras 1 Carrera de Marcelo Gallardo, gol! Gol, argentino! Marcelo Daniel Gallardo, Argentina 2, Honduras 1 Adivina la intención el arquero, va bien sobre ese costado Pero le pega justo, espinado A baja altura el jugador de River Y pone el partido 2 a 1 para el equipo nacional Gallardo, al palo, gol! Gol, argentino! Roberto Fabián Ayala La Argentina 3, Honduras 2 Una pelota que cae por arriba Que da en el palo Y que allá la empuja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!